Con vuestra experiencia como tutores, como docentes en el aula, pues fuéis haciendo una presentación de vuestro trabajo en el aula y que esto pueda servirnos para identificar tanto las fortalezas, debilidades, dificultades, propuestas de mejoras y que pueda enriquecer también a los equipos de los diferentes centros. Sí que se ha acordado esta mañana también la reunión con los directores de los centros que, a no ser que el COVID siga insistiendo mucho, el próximo encuentro ya será un encuentro presencial y este encuentro será en Ceutert y los compañeros de Melilla. Ya os tendréis que trasladar. Bueno, avisaremos con tiempo para que eso sea factible. Habíamos barajado en principio que podría hacerse en mayo, junio, pero yo creo que para los compañeros que están opositando sería muy complicado. Entonces, pues posiblemente lo haremos ya entre septiembre y octubre, que ya tengáis las plazas y esté la situación un poquito mejor. Muy bien, pues empezamos. No sé si hay algún valiente o alguna valienta que quiera iniciar porque siempre es lo que más cuesta, ¿no? Bueno, ¿hay alguien que se decida? Si no voy a coger el listo, hay el primero que me aparece arriba. Pues si no hay voluntarios y voluntarias. Begoña, te veo ahí la primera. ¿Estás por ahí? Hola, buenas. ¿Qué tal, Begoña? Bueno, sería un poquito como por la pantalla no nos vemos todos y yo creo que los tutores os conocéis menos, pues una pincelada del centro, alguna cosita del centro, pero básicamente luego es hablar de lo que uno cree que puede aportar, que le puede ser interesante también para otro compañero, ¿no? A ver, y es la primera vez que estoy aquí, la verdad, y bueno, no sé cómo empezar. Hablo un poco de mi clase, ¿no? De las características de mi clase. Sí, el centro lo primero para que te ubiquen los demás. Vale, yo soy tutora de una aula abierta para alumnos con necesidades educativas especiales del CI Santa Melia, de Ceuta. Y bueno, mi colegio es un colegio que se considera que está en el extra radio, un poco, por las características y bueno, la verdad que no puedo decir que sociocultural, económicamente, esté deprimido, pero tampoco las familias son humildes. Y bueno, los alumnos, puedo decir que no se considera uno de los peores colegios, yo hablo así, por notas de Ceuta. Entonces, a pesar de considerarse que está en el extra radio. Y bueno, es el primer año que estoy aquí, la verdad, en este cole y genial. Yo puedo decir, no sé si queréis saber algo más en concreto o cómo. O ya paso a hablar de mi aula o... Sí, pues habla de tu aula. Es enmarcar, si os parece, y luego ir en lo concreto de qué cosas veis interesantes, qué cosas creéis que hay que reforzar, hay que mejorar. Es decir, tener en cuenta que el programa MUSE empezará ahora otra vez, en el mes de febrero, con la financiación. Y sería bueno también que esto sirviera para trasladar a los artistas qué cosas hay que reforzar, mejorar. Porque al final lo que yo fui y decía es que esto sea un recurso que refuerce y o sea útil en lo que es el trabajo en el aula. Cuando quieras, ¿verdad? Vale. Pues, como ya os he dicho, mi clase es una aula abierta especializada, ¿no? Para alumnos con necesidades educativas especiales. Yo consto con dos niños que tienen TDI y cuatro de ellos TEA. La verdad que la experiencia... Bueno, ante todo decir también que el cole está inmerso en dos programas MUSE, digámoslo así, ¿no? Uno es de cine con Sonia y el otro es el de artes plásticas y visuales con Julia. Nosotros tenemos el de artes plásticas y visuales con Julia y la verdad que yo, sinceramente, ha sido como un desahogo cada vez que teníamos a Julia. Hemos tenido tres sesiones más, una como le digo yo porque... Sí, se te oye, Juan Carlos. Perdona, Begoña. Esto es lo que ocurre con el directo. Se acaba de incorporar Juan Carlos Pérez. Digo que muchos no le conocéis, que es el coordinador del programa MUSE en el Ministerio de Educación en Madrid. Y que un año más manifestamos nuestro compromiso de que queremos ir a veros a Ceuta y a Melilla. Pero, bueno, la pandemia de momento nos tiene aquí en la recámara. Muy bien, Begoña, pues te dejamos que continúes. Pues, vale. Pues, lo que estaba diciendo, que nosotros hemos podido tener nada más que tres sesiones más una, como le digo yo, ¿no? Porque una de ellas fue un poco en Navidades que no vinieron niños de otro curso y como nuestra aula siempre está llena, nunca faltan nuestros niños, pues, y sabe, Iván, nuestro director, el bien que le hace, este tipo de actividades, pues, nos la mandó. Y, sinceramente, tal como ella trabaja con nosotros, es estupendo. Porque se ha acomodado perfectamente las necesidades de cada niño. No ha pedido siempre cualquier tipo de opinión. Se ha necesitado quizás pictogramas para poder, pues, eso, comunicarse con ellos o pedirle algún tipo de color o algún tipo de material. Entonces, la verdad que la experiencia que yo tengo con MUSE en este año, en este curso y con las características de este alumnado, y la actividad que viene a impartirlo, es que no puedo decir nada malo, ni si hace agua en un sitio, si algo se puede mejorar. O sea, para mí mejorar, que, por ejemplo, puede ser todo en los juegos. Porque, además, los niños, al ver que venían, pues, tres pobres seguidos, ya era como rutina. Y no viene a julio, no viene a julio. Y, además, que una vía de escape, estos niños son muy sensoriales. Entonces, el hecho de estar constantemente manipulando texturas o tengo uno que es muy visual, los colores, le encanta. Ella ha traído materiales naturales como hojas, piedras para pintarlas. O sea, cuando ella llegó a la clase un poco, venía perdida. Porque, claro, no la había... Pues, si le habían hablado de las características, pues, bueno, venía un poco como al resto de alumnos de allí del centro, ¿no? Pero, claro, cuando pidió opinión y le dice más o menos, pues, esas características, cómo se trabajaba con los niños, qué le gustaban, qué no le gustaban. Porque, claro, es lo que he dicho antes, hay que adaptarse a cada niño. Bueno, si a uno no le gusta tocar pintura, pues, porque es hipersensible y la textura o los fríos, las temperaturas no le gustan, pues, hay que adaptarse a ellos. Ella rápidamente, a la siguiente sesión, trajo una sesión, pues, adaptada. Y a cada uno de ellos prácticamente. Muy bien. Entonces, de verdad que yo, en el otro que era de cine de Sonia, yo la verdad que no sé. Yo hablo de la experiencia que tengo con Julia, de mi clase. Y no puedo decir nada malo. Lo único que fueran todos los jueves o por lo menos dos jueves al mes, porque los niños no necesitan. Muy bien. Begoña, muchas gracias. Aquí hay un tema que siempre está, también por el tema del presupuesto. Hay centros que planifican los horarios, las sesiones MUSE de forma cincenal. Y es una forma de planificarlo, de forma que tienen una semana sí y otra semana no. Y hay otros centros que lo que hacen es que concentran intensidad. Esto es algo también que vosotros como tutores podéis aportar. Es decir, a veces es decir, pues, si yo divido el curso en dos cuatrimestres, pues, puedo trabajar todo seguido un cuatrimestre y luego el otro, pues, no hago el programa. Digo, todas estas cosas son cosas que podéis hablar con el centro, con los coordinadores de cara a qué os funciona mejor en vuestra aula. Muy bien. Pues, yo ahora en la lista y mala suerte. Buenas tardes. Tengo a Marca. Ay, vale. ¿Te parece, Marca? Me iba a ofrecer voluntaria para continuar. Buenas tardes. Bueno, se ve que estamos totalmente conectadas. Cuéntanos. Buenas tardes. Soy Farah. ¿Empiezo yo? Vale, Marca. Y luego pasamos, sí. Venga. Pues, buenas tardes a todos. Yo voy a representar hoy a mi colegio, que es el, para los compañeros de Melilla que no lo conozcan, el Colegio Príncipe Felipe de aquí de Ceuta. Es un colegio del Extra Radio. Está catalogado como centro de difícil desempeño. Todas nuestras familias son muy, muy humildes. Un nivel socioeconómico muy bajo. El 100% es de religión musulmana. Y contamos ya con el Museo como parte del proyecto educativo del centro. Lo tenemos ya, creo que casi hace 20 años, me parece. Si no hemos hecho 20 años, casi lo vamos a hacer ya. Pues, más de 20 años, tengo que decirte, porque fuiste los primeros que iniciasteis ahí en la barrea de la frontera. Sí. Y vamos, lo que es la esencia del Museo, pues, está muy implantada en el centro y queremos seguir contando con él todos los años que se pueda. Y, porque nuestros alumnos se benefician mucho de ellos y lo necesitan de esa esencia del Museo. Nosotros tenemos este año lo que es la disciplina artística de plástica con violeta, que la tenemos también desde el principio. Y, bueno, poco más en el centro funciona muy bien y los alumnos están muy contentos con todo lo que conlleva. Hemos tenido otros años otras disciplinas, hemos tenido percusión, hemos tenido teatro, hemos tenido danza. Pero, bueno, las características o las condiciones con las que tenemos este año es solo contar con violeta. Lo bueno que tenemos es que, tanto el curso pasado como este, hemos tenido las sesiones presenciales, que esto ayuda muchísimo. Y es una de, vamos, de lo que son las características que nos gustaría seguir teniendo si el COVID nos lo permite. Porque para ello le ayuda mucho, puesto que la gran mayoría de nuestras familias no cuentan con internet en casa ni recursos tecnológicos. Entonces, si quitamos las sesiones presenciales, pues ellos la pierden y ellos están encantados de que lo puedan vivir dentro de esa normalidad que queremos buscar dentro del colegio. Y ya está, poco más comentaros el proyecto de centro, siempre unido con Violeta y el Plan Lector. Nosotros este año estamos trabajando con Oce España. Cada una de las clases tiene asignada una comunidad o una ciudad autónoma. También nuestro, una clase de infantil está trabajando con Melilla y trabajamos, pues, diferentes características, monumentos, tradiciones, trajes regionales, comidas típicas. Y esto es lo que se trabaja durante todo el año y nos ayuda tanto el Plan Lector como el Museo con Violeta. Porque va haciendo todas sus sesiones en función también, adaptando lo que ella quiere dar en función de lo que vamos trabajando en el centro. Por eso digo que el Museo está íntimamente ligado con nuestro centro desde hace muchos años. Y así de propuestas de mejora, pues, contar con, como ha dicho ya la compañera, pues, a ver si por fin se puede contar como el Museo dentro del horario para todo el curso escolar. No solo algún número de sesiones. Yo le pediría a Juan Carlos que tome nota para la próxima reunión que tenemos de coordinación en el Ministerio. Bueno, comentar una otra, una cosita. Sí, Juan Carlos, perdona, que no te oíamos. Sí, que lo tenía apagado. Que sí, sí, que tomo nota, que tenemos pendiente esa reunión con la subdirectora. Y más esta mañana que ha estado el secretario de Estado también. Y lo abordaremos. No puedo dar otra respuesta, más que está apuntadísimo. Eso es, que como tenemos ahora que reunirnos, pues, ya nos pondremos a trabajar. Comentar un tema también que, cuando ha comentado Maica, el tema que ellos están trabajando como proyecto de centro, lo de Conoce España. Nosotros, cuando vino David, el director, lo de Conoce María Flores, lo que le dijimos era que se podría ligar con otros centros museos que tenemos en casi todas las comunidades autónomas. Porque es distinto, y me vais a perdonar como docentes, que un profe le cuente cómo es una comunidad, una ciudad, a que se lo pueda apuntar si se conectan con otro niño o niña. Bueno, todas estas cosas lo que habla también es de la posibilidad de un recurso de trabajo en red, de ETG, que sabemos que este año todo es muy complicado porque estáis súper saturados y con un trabajo extra que añade la pandemia. Es decir, que ya a lo que erais, encima tenéis que ser sanitarios, enfermeros, higiene, todo esto. Pero bueno, digo que también en esta línea tenemos que ir trabajando y también la posibilidad que, aprovecho comentarlo porque con David lo hablamos, de que se pueda trabajar uno en un proyecto europeo. Como hay algunos centros que están trabajando y eso también te da una dimensión porque a veces uno identifica el príncipe Felipe por la película esta de la serie esta de televisión, la barreada, tal, el polígono, todo. Y es bueno que fuera y sobre todo fuera en otros países de Europa conozcan lo que es el encuentro, la diversidad y tal, cómo se trabaja. Entonces, todo esto tenemos que irlo construyendo entre todos. Totalmente de acuerdo, Ana, a ver, lo ideal sería dar visibilidad a la realidad del centro. Perfecto, pues en eso queremos acompañar, queremos sentir que nos acompañamos, es nuestro trabajo. Pues por orden, yo tengo aquí ahora a Ramón de la Vila, que no sé si está por ahí. Ahí te veo, creo. Sí, aquí estoy, Ana, ven. Vale, no te veo, pero bueno. No, 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 no te veo, ten en cuenta que no veo a todos por la configuración de mi cámara. Pues adelante, lo importante es que todo el mundo te pueda escuchar. Vale, pues yo formo parte del Instituto Avila. Es un centro que recibe a varios coles de Ceuta. Entre ellos también tenemos niños del Reina Sofía, del barrio que estábamos comentando con Maica. No es el cole de ella, es otro cole que está en la barriada, pero también es un cole de difícil desempeño y derivan en el Avila junto a otros niños. En cuestión de yo ahora, además de ser coordinador, voy a hablar como tutor, ¿no? Como persona que comparte con artistas muses sesiones. Y las fortalezas son muchas. Son muchísimas porque los niños esperan cada semana ese momento de hora muses para divertirse, para romper un poco la rutina y poder aprender con otra metodología. Ellos disfrutan mucho y se sienten importantes porque se les presentan proyectos de los que son los protagonistas y la verdad es que funciona muy bien. Como debilidad, creo que depende mucho también la idiosincrasia del artista, ¿no? Hay artistas, bueno, yo llevo con Muse, Anabel Lozabe, cinco años, y hay artistas que nos arrastran a todos con una dinámica, con tal, y participamos todos. Y hay otros que, bueno, o porque tienen muchas sesiones en diferentes coles. Bueno, creo que esa es la debilidad, ¿no? Que creo que tenemos pocos artistas y que van a muchos coles y quizás les pesa, con el transcurso de las sesiones, les va pesando el tener tantos coles y tantos grupos. Que quizás tendríamos que tener la suerte de encontrar más artistas en Ceuta. Yo sé que es difícil, que es difícil, pero quizás eso no solucionaría pues esa motivación, ¿no? A lo mejor si en vez de siete grupos tienen cuatro y los motivan un poquito más o tal, yo creo que eso sería bueno para el grupo. En cuanto a mi forma de trabajar con los artistas, yo me meto con ellos en todo lo que, yo sé que siempre lo decimos, ¿no? Que es diferente a los coles porque en los coles estáis más acostumbrados a participar de todas las actividades de los niños en cuanto a movimiento, en cuanto a todo. A los profes, como hay una barrera y cuando proponemos Muse a otros profes siempre hay esa barrera de, bueno, pero yo qué tengo que hacer, solo mirar, solo... No, no. Y yo siempre se lo digo a todos los compañeros. Una vez que entras en Muse, dejarte llevar, además de mantener la disciplina con el artista, eso por supuesto, pero participar y disfrutar de este momento. No sé, Anabel, si quieres que comente algo más. Tú me dices. Bueno, yo creo que has tocado algún punto importante también como para reflexionar sobre ello, que es el tema de que todo depende del artista, pero igual que todo depende del artista, todo depende del tutor, del equipo directivo, de la persona de la fundación. Es decir, todo depende de las personas. En Ceuta y en Melilla, igual que en algunas zonas rurales que estamos trabajando, cuesta muchísimo encontrar profesionales. Pues a veces el pediros un poquito de paciencia porque, bueno, en Ceuta todos habláis excelencias de Olga, por ejemplo. Cuando Olga empezó con 21 años, pues tampoco es la Olga de ahora. Digo que también a veces hay que tener paciencia, igual con muchos compañeros tutores que se incorporan el primer año a hacer una sustitución, una interioridad, ¿no? Entonces, bueno, todo se va haciendo. Sí que decir, cuando algo no funcione, decirlo. Porque ese decirlo significa que empezamos a tomar medidas para intentar mejorarlo. Entonces, bueno, de la misma manera también que a veces hay artistas que cuando se les dice que no han funcionado, dicen, ¡ay, nadie me ha dicho nada! Porque también como ves que se esfuerza, pues no quieres disilusionarlo. Entonces, bueno, intentamos decirlo siempre y a partir de aquí pues vamos construyendo. Bueno, yo lo que creo es que la clave también de todo este trabajo es que nos apoyemos, os apoyéis en lo que es la persona que coordina el programa y que las programaciones os las den con tiempo para que vosotros teniendo la programación podáis ver con el artista cómo adaptarlo, qué cosas. Porque a veces la programación se ha hecho de forma más abstracta entre el coordinador o algún miembro del equipo directivo y el artista y luego no sirve para lo que estáis trabajando en el aula. Entonces, es que saquéis diez minutillos para reuniros con el artista y decir, mira, yo quiero trabajar esto, 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 esto. Entonces, en la medida que concretéis, al artista le ayudáis y yo creo que vosotros os vais a reforzar mucho más. Así es que, bueno, pues muchas gracias. Y bueno, Ramón, muchas gracias por el trabajo que hicisteis ahí en el programa de televisión que también fue, bueno, unas palabras y un trabajo muy interesante. Pues continuamos. Yo tengo aquí ahora... Nada, a ti Ana, bien. Gracias. A Edith, que está por ahí. Sí, aquí estoy. Muy bien. Muy buenas. ¿Veis ahora? Hola, chicos. Yo no te veo, pero te adivino. ¿No me veis? Ahora sí. Espero que me veis. Vale. Muy buenas a todos. Me llamo Edith. Soy, a día de hoy, te digo a día de hoy, ahora explico porque funcionaria de carrera en un colegio de Melilla, ¿vale? Soy maestra de Educación Física, pero también fui artista anteriormente. Yo he vivido las dos partes, ¿no? Entonces, sí decir que efectivamente tener la experiencia por los dos lados es súper importante. Bueno, pero claro, yo entiendo también que no todo el mundo pueda tener esa oportunidad. Yo he sido muy afortunada y he vivido los dos bandos. Entonces, esto que está diciendo Anabel de darle esa oportunidad al artista, de tener mucho diálogo con él, de intentar, sobre todo, hacerle partícipe de lo que tú estás trabajando, es súper importante. Por ejemplo, en mi caso estoy trabajando con Inma, de yoga, allí. Bueno, y ella nada más llegar, bueno, es que ella me conoce de sobra. Oye, Edith, en Educación Física está trabajando, tal. Y yo, claro, yo le explico, pues según la etapa que estamos cada uno, según el nivel, pues esto, esto, lo otro. Y yo este año, además, también tengo la suerte de ser la coordinadora de igualdad, lo cual me vino fenomenal el poder encajar el trabajo de yoga con un trabajo que estaba haciendo con la muchacha de igualdad que nos viene, pues a ayudarnos, ¿no? Hicimos unas lecturas, hemos estado intentando transmitirle a los niños lo importante que es la empatía, ponerse en el lugar de otro, tal. Y esto lo hicimos, lo escenografiamos en mis clases de Educación Física, a la vez que las lecturas se hacían con el tutor dentro del área del lenguaje en la hora de lectura para la contención lectora. O sea, hicimos ahí una interdisciplinariedad muy buena. Y a su vez, utilizamos las posturas de yoga para la representación teatral que hicieron. Entonces, nuestro día en Muse fue un poco así como con el tema del COVID, como no podemos hacer lo que hacemos siempre, que es con millones de niños y tal. Pues bueno, lo que hicimos fue que cada representación la hicieron cada clase en particular. Efectimos nuestro equipo directivo y nada, fenomenal, le encantó. Y bueno, incluso me han dicho, a ver si se quita ya esto del COVID y vas con tus niños a hacer obras más grandes. La verdad es que estuvo muy chulo. Pero claro, esto se pudo realizar gracias a la conexión, al poder hablar, al llegar a Isma y decirme, oye, ¿qué estás trabajando? Digo, pues mira, este año tengo esto, tengo este grupo, tengo este nivel, y me gustaría con mi grupo trabajar esto otro. Ella además, como tiene la suerte, yo tengo por ejemplo terceros, cuartos, y bueno, tengo un sexto también, para completar horas. Y mis compañeros, Diego y Carol, pues uno tiene primero y segundo, y otro tiene quinto y sexto. Pues ella lo que hizo fue extrapolar, sacar lo que estaba haciendo conmigo, que me vino muy bien, para trabajarlo también con los demás compañeros. Entonces hicimos ahí un trabajo de todo el cole, que me vino muy bien, que no solamente fue para mis dos grupos, sino que fue para todos los grupos de todo el colegio y ya está. ¿Qué queríamos transmitir? Pues la esencia del Muse, ¿no? El transmitir los valores, transmitir igual, la empatía, la colaboración, ponerte en la piel de otros. Bueno, o sea, es como, al final buscábamos un poco la esencia del trabajo de igualdad, del trabajo del Muse y el trabajo dentro de mi área de Educación Física, colaborando con los tutores, aunque no estuviese, y más dentro del aula, en este caso. Y hemos hecho un buen trabajo. Pero claro, siempre, 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 siempre es muy importante hablar con el artista desde el principio y transmitirlo. Necesito esto. Y ya partiendo de ahí, todo puede ser el error dado. Yo estoy encantada. Yo creo que Edith os ha dado la clave, tener confianza y ver qué podéis tener con el artista. La clave del programa, lo que pretende, no es un programa más, sino un especialista que tiene otra formación, otra forma de trabajar y que puede ser alguien que os aporte en lo que es vuestro trabajo en el aula. Y luego, pues también lo ha dicho Edith, el vincularlo con otros programas de centro, como el plan de convivencia, pues es la idea. Es decir, no se trata de trabajar para el museo, sino que el museo trabaje para lo que es el marco del proyecto de centro. Yo quería decir una cosa más a los maestros, que muchas veces nos perdemos en nuestra materia, en la disciplina en sí, y nos parece que cada vez que uno tiene un artista es como, qué bohemios ellos, qué... De eso se trata, ¿no? Es una perspectiva, es una manera de transmitir. Y a veces estamos como muy cerrados en nuestro currículo y no es además dejarnos un poquito de lleno. Yo apresente que llamos un poquito. Bien, ahora que dices del nuevo currículum, no sé si os voy a mandar cuando termine la reunión un enlace de la propuesta del nuevo currículum que hace un director de un centro museo y que yo creo que está un poquito en la línea que dice Edith, de que a veces el currículum debería de ser más delgadito y el currículum tendría que ser más sobre experiencias y menos teórico. Entonces, os lo voy a pasar. Es una canción muy cortita, de tres minutitos, que yo creo que puede aportaros, ¿no? Pues yo ahora, por el listado que yo os veo, veo a Eugenio Patiño. No sé si está por ahí. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Esa es. Muy bien. Eugenio, cuando quieras. Buenas tardes. Sí, un momentito. Bueno, mirad, yo os comento, para no repetirme, yo imparto clases en un instituto de Ceuta, se llama el Instituto de Educación Secundaria Clara Campoamor. Da servicio a una zona de la periferia de la ciudad. Las familias, pues, como han venido repitiendo varios compañeros, son familias humildes, de un nivel socioeconómico bajo. Y la verdad que los niños, la actitud que tienen a la hora de enfrentarse a estas clases de muses, pues, con total predisposición. Van muy contentos, les gusta mucho lo que hacen y tienen mucho interés en hacer este tipo de cosas porque, puesto que llevamos ya con varios años con el tema de la pandemia, no han podido realizar, por lo menos en la asignatura de música, no han podido realizar ciertas actividades. Nosotros tenemos muchos recursos, como son instrumentos y aulas, pero ahora mismo están desmantelados. Entonces, con las sesiones muses han podido tocar instrumentos, se les ha llevado al aire libre para que puedan interpretar diferentes piezas rítmicas. Y la verdad que la experiencia ha sido muy buena. Yo llevo ya varios años trabajando con vosotros, pero en diferentes institutos, y la experiencia siempre ha sido muy buena. Con el artista, veo del artista lo único que puedo hablar son cosas buenas porque es que, aparte de artista, es docente, es profesor, es un funcionario de carrera, él tiene su plaza y está ahora mismo ejerciendo con el muses. Entonces, la conexión tanto con los niños como conmigo ha sido espectacular porque sabe los contenidos que tiene que trabajar, cómo los tiene que trabajar, conecta perfectamente, se adapta y la capacidad y los recursos que ha empleado, pues, un crack. Es que no puedo decir otra cosa. Y la única debilidad, pues, mirad, no va en torno al artista, iría en torno a la situación. Los niños quieren mostrar a los demás todo lo que han aprendido. Problema, que la situación no lo permite, ni siquiera nos lo permite. Dentro del instituto hemos intentado probar ir a otros colegios a realizar una actividad como era una batucada, ¿no?, que teníamos de percusión, pero debido a la situación los colegios tienen miedo a la hora de llevar a los grupos de alumnos a realizarlo y los niños tienen esas pinitas. Ellos quieren enseñar lo que han aprendido. Y, bueno, la experiencia es espectacular. Yo la recomiendo a todos los docentes que puedan. Muy bien, Eugenio. Muchísimas gracias. La verdad es que a veces… A vosotros. Cuando Javier contactó con nosotros para colaborar, él venía como docente de Canarias y a veces es que parece que catalogamos y él quería otro nuevo proyecto vital por un tiempo y entonces él quería ser el que hacía cosas diferentes en el aula y también es un gran artista. Entonces, bueno, es la oportunidad que tiene a ti, pero tiene todo el bagaje. Igual que también tenemos otros artistas muses que fue lo que le pasó a Edith, que empezó con nosotros como artista y después terminó la carrera y sacó la plaza. Digo que, bueno, pues como todo, vamos a ir generando proyectos. Yo creo que tendremos tiempo de poder hacer ese trabajo que estás hablando, Eugenio, de intercambiar entre niños, de volver a los vías muse presenciales, de hacer pues una súper batocada ahí en las murallas reales o en Melilla la Vieja, en esos espacios abiertos. De entrada lo que nos toca es cuidar y cuidarnos, pero todo llegará y, bueno, yo creo que ahí estaremos. Muchísimas gracias. Pues yo ahora veo a Farad, no sé si está por ahí. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Que antes yo creo que te hemos interrumpido, ¿no? Casi te lanzabas, perdona. Sí, no pasa nada, porque como he visto que nadie se lanzaba, pues me iba a atrever un poquito. Comentaros, yo soy tutora de segundo B del Colegio Santiago Ramón y Cajal. Este es mi segundo curso en este cole, pero también he tenido la oportunidad de trabajar hace ya muchos años, hace más de diez años y quería empezar también a hacer como una comparativa del antes y el ahora. Además, yo he disfrutado del Museo también como alumna en este cole. Ya sé quién eres, no te pido la foto, pero ya sé quién eres. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y he notado la diferencia de cómo se trabajaba anteriormente y cómo se trabaja ahora. Antes, pues recuerdo que tengo, aparte de alumna como profesora también interina, eran pues sesiones sueltas de artistas que no terminaban de encajar con todo lo que se trabaja en el aula. Pero ahora la verdad que el Museo es como una metodología que está implícita en el proyecto educativo del centro, que es como una metodología de trabajo y lo abordamos pues todo el claustro. Es una continuidad que se hace a través del proyecto. Por ejemplo, en nuestro cole tenemos el proyecto de museo y sala de exposición de Rey Cajal. Ahora lo hemos retomado por el tema COVID, pues como sabéis todo se ha quedado ahí estancado y ahora lo estamos retomando y es una actividad muy motivadora para los alumnos y sobre todo tiene como un hilo conductor, que no es una sesión y cuando se acaba la sesión ahí se queda, sino que es una continuidad a lo largo de todo el curso y así es como vemos unos resultados muy positivos. Luego la característica de los alumnos, como han comentado mis compañeros, pues suele ser de socio económico medio bajo y no suelen tener oportunidades para tener experiencias diferentes a las que son casa, cole, cole casa. Entonces este tipo de proyectos, este tipo de metodología, pues les dan la oportunidad para tener experiencias que en sus casas no pueden tener. Luego nosotros, no sé si conocéis, bueno algunos sí, tenemos una mascota del cole que ha sido creada por una artista del museo, por Violeta. El hilo conductor de todo esto lo llevamos a cabo a través de un blog, todo se hace a través de una entrada del blog y aprovechamos incluso las efemérides para enlazar las actividades del museo con los días señalados. En cuanto a mi curso, pues mis niños han tenido una videoconferencia con niños de Portugal en una campaña sobre el tema del Erasmus Plus, que se llama la campaña Te regalo mi sonrisa. Mis niños han estado muy motivados, han conocido una nueva realidad que no sea solamente su aula, su cole y la verdad que es muy enriquecedor tanto para nosotros como docentes que salimos un poquito de la rutina, de las matemáticas, las lenguas, las cosas que se repiten mucho y nada, por mí todo es positivo la verdad. No hay nada que pueda señalar. Muchísimas gracias, la verdad es que es un placer escucharte. Uno de los temas que está comentando, que había dicho al principio, es la posibilidad de que al formar parte del museo se formen parte de proyectos europeos. Sí. Esto es bueno para el que participa en el proyecto porque es el que tiene que viajar, va a los encuentros. El Ramón y Cajal han estado en Lisboa, han estado en Bolonia, han estado en Berlín. Digo que se viaja, es malo a veces para los compañeros que tienen que suplir al que se va, pero al final cuando uno vuelve, pues yo creo que viene con muchos recursos para compartir. Sí, merece la pena. Sí. Muy bien. Así que muchísimas gracias a ustedes. Pues nada, seguimos. Yo veo ahora ahí a Gracia. No sé si está por ahí. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿funciona? Sí, te escuchamos. Vale, buenas tardes. Pues bueno, yo vengo del Colegio San Antonio de Educación Especial de Ceuta y la verdad que el museo siempre ha sido parte de nosotros también dentro de este colegio y concretamente yo, que ya llevo unos añitos, bastante, he estado siempre conectada al museo. O sea, que he conocido a muchas artistas del museo, de teatro, de danza, de música, Violeta, Olga y últimamente Macarena. Y la verdad que encantadísima. Yo, la primera como tutora. Y después los niños, porque realmente los niños sí que es verdad que disfrutan y ahora con el tema de la pandemia, pues es verdad que no pueden estar todo lo que deberían o todo lo que quisieran estar en contacto estrecho con ellos y transmitirle de manera un poco más directa, ¿no? Pero la verdad que eso, que los jueves estamos encantados, que empieza el momento danza y la profesora, pues la verdad que transmite muchísimo. Y ellos, pues, es que se lo pasan genial. La verdad es que no puedo decir nada, nada más que aportan, aportan y aportan a los temas, aportan realmente a los valores que tenemos que transmitir allí. Y yo, o sea, es que es una conexión estrecha totalmente. No puedo decir nada negativo, es que no, y ni nada que pueda, digamos, mejorar, ¿no? Que creo que está mejorado. El único reto sería ver cuándo planteáis que ya podéis volver en presencial, porque os habéis cuidado mucho por el tema de este tipo de alumnado, que es normal. Y Magdalena nos decía en el foro que hemos tenido anteriormente de artistas que ella ya tiene ganas de volver a presenciar con los niños. Exactamente, nosotros también, la verdad que sí. Que nosotros tenemos muchísimas ganas. A ver si ya se va todo el tema de la pandemia y podemos hacerlo estupendamente, ¿vamos? Perfecto. Encantadísima. Muy bien, pues no sé si está por ahí la compañera del Reina Sofía del Centro Específico de Melilla. Si van a conectar, pero a lo mejor aún no se han conectado. Bueno, si se conecta luego, pues hacemos ahí el enganche. Vale, pues seguimos, si os parece, con Javier. Yo te veo por ahí, Javier, no sé si tú nos estás escuchando. Bueno, pues si no, pasamos a Jéssica y luego volvemos a por Javier. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Jéssica, gracias. Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo soy Jéssica, como decías. Soy tutora de primero del Colegio Pintor Eduardo Morillas de Melilla. Es un colegio de nivel socioeconómico medio. Y la verdad, bueno, este año no ha sido mi primer año que he trabajado con MUSE. Anteriormente había trabajado en otro centro y bastante bien también. Bueno, en años anteriores también hicimos MUSE para los maestros y fantástico, la verdad, muy bien. También hicimos una sesión con los padres, genial. Y bueno, centrándome en este curso, pues la única pega, sí, por así decirlo, es que solamente hemos tenido cinco sesiones y los niños, la verdad, que estaban encantados. Se la han pasado súper bien. La chica que estuvo con nosotros, Nuria, ella, pues bueno, el primer día le hizo preguntas iniciales a los niños, que qué tipo de música escuchaban, que cuándo la escuchaban, qué sentimientos tenían y demás. Y al principio los niños un poquito cortados, no sabían muy bien por dónde iban los tiros, pero al empezar ella con la música, que ella tocaba el violín y demás, los niños, la verdad, que conectaron muchísimo y súper contentos. Vieron en la música, pues, una forma de expresarse, de creatividad. Y la verdad que muy bien, muy contentos. La única pega es esa, que solamente hemos tenido cinco sesiones y nos hubiera gustado tener muchas más. Claro, ahí el tema de las sesiones, y volvemos a tocar el tema del presupuesto, es que hubo centros que agotaron todo el presupuesto del 2021 de enero a junio y dejaron muy poquitas sesiones para septiembre, mientras que otros centros empezaron más tarde. Ahora, en breve, tendréis ya el presupuesto para el 2022 y ahí ya, pues, podéis optar por qué hacerlo. Y luego también comentaba que, bueno, pues, vamos a ver si podemos mejorar para que podáis tener alguna, algunas sesiones añadidas. Así es que, bueno, vamos a ver si este año vamos consolidando. Me alegro ponerte cara, porque como hay tan poquitas caras, nos animamos un poquito. Pues, muy bien. De acuerdo, Jessica, pues, muchísimas gracias. Pasamos a Jesús David. Sí, soy yo. Ahí está, pues, adelante. Sí, pues, yo soy Jesús. Vengo del Colegio Rey Juan Carlos I de Ceuta. Es un centro que está en el Estrasradio de la ciudad. Y, bueno, el nivel socioeconómico es bajo. Y decir, pues, que los niños siempre están encantados cada vez que les toca el museo. Y disfrutan un montón con las actividades que se plantean. Y la verdad que disfrutan un montón. De hecho, todas las semanas siempre me preguntan, profe, bueno, yo soy tutor de segundo de primario, y siempre me preguntan, ¿en qué sesión tenemos el museo? ¿En qué sesión? Y siempre le pregunto, después del recreo. Y siempre, profe, es mi asignatura preferida. Y la verdad que, vamos, es genial, genial. Se lo pasan increíblemente. Y más que aprenden. Tengo con Guillermo las sesiones de teatro. Y la verdad que en mi clase siempre son unos niños que le cuesta más expresarse. Y él, sobre todo, está trabajando mucho, pues, el hecho de que se pongan en la piel, a lo mejor, de un animal. De que piense, se exprese como él. Y que manifiesten, pues, distintos tipos de expresiones, ¿no? Sin hablar. Sino que a través del movimiento sean capaces de comunicarse y expresarse. Y la verdad que, al principio, los alumnos estaban como muy cohibidos. No sabían cómo expresar ideas sin utilizar el habla. Y ahora, pues, cada vez se paran más, piensan más y se comunican mejor. Y saben, o sea, utilizan, digamos, otro medio de comunicación que no es el habla. Y, además, que muchos niños también lo ponen en el salón de acto para que se pongan en el escenario. Y lo vean sus compañeros como representan las acciones. Al principio, muy cohibido. Y le daban mucha vergüenza. No querían subirse. A lo menos se quedaban bloqueados. Y cada vez más, pues, ¿quién quiere salir al escenario? Yo, yo, yo. Ya es, o sea, están aprendiendo bastante otra forma de comunicarse, de expresarse. Y la verdad que muy bien. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Esto ayuda un poco también a trabajar el tema del silencio, el respeto. Digo, bueno, todas estas cosas son cosas que son muy valoradas, ¿no? Para irlo haciendo. Pues, muchísimas gracias. Veo ahora a José Ramón Cortinas. Cortiñas, perdón. Ahí estás. ¿Me ves? No te veo, pero te escucho. Qué importante. La cámara, de todas formas, me da que si nos vamos encendida está. Ahora, sí, sí, hombre. ¿Cómo no te voy a ver? Si te has conectado, yo creo que has sido el primero en conectarte. Nada, pues nada, muchísimas gracias, Don Abel. Y, bueno, un saludo a todos los compañeros. Yo soy José Ramón, soy el jefe de estudio. Bueno, tenía que estar una compañera, creo que es que en la última hora, pero por problemas no voy a estar, así que estoy yo. Yo llevo actualmente ya siete años como jefe de estudio del Colegio Mediterráneo, que para los compañeros de Z que no lo conocen, pues sí es un centro de difícil desempeño. Estamos también un poquito en la periferia de la ciudad, pero un centro de dos líneas, muy manejable y con alumnos con ganas de hacer cosas. De verdad, con ganas de hacer cosas en un barrio donde los padres, bueno, dentro de sus posibilidades, pues colaboran todo lo posible. Y, bueno, también hablo de mi perspectiva de tutor que ya he tenido, porque en el Colegio Mediterráneo, ahora, llevamos cerca de 15 años, por lo menos, con Muse, yo llevo allí 12, pues, y he sido tutor en varios. Tengo por aquí algunas chuletillas de cosas que quería comentar. En primer lugar, bueno, que el trabajo de nuestra artista Muse, Maribel Dimas, que es impresionante, lleva con nosotros los últimos años, y la implicación con los niños es bestial. Es más, lo interesante de tener un artista durante mucho tiempo en un mismo centro es la implicación que consigue con ellos. Y ya no solo la implicación que contigo con ellos, sino también la coordinación, que es muy importante, que tiene con los maestros. Yo creo que una de las cosas que nosotros, a lo mejor, hemos tenido la suerte de tenerlo, pero sí la continuidad de esos artistas en los centros, en los mismos centros, hace que la implicación, primero emocional con los niños, y luego la coordinación con los maestros sea muy, muy importante. Luego extraño también la importancia de la presencialidad. Ha sido muy importante que los niños volvieran. Claro, yo supongo que, como en todos los centros, hemos dependido de los espacios que teníamos. Nosotros lo hemos hecho algunos días fuera en un patio, otros días lo hemos hecho en salón de actos, en varias sesiones del mismo curso, para que los niños pudieran estar con las máximas medidas de seguridad. Y me parece también importante, porque se entronca, porque hemos entroncado mucho con los proyectos que tenemos en el cole. Nosotros, por ejemplo, en el cole tenemos un proyecto que se llama Jarhueta, que es un proyecto que trata sobre biblioteca, ciencia y convivencia. Bueno, decir que en 2013 fue un proyecto premiado a nivel nacional, y lo que hacemos generalmente son semanas temáticas. Tenemos tres principales, que son la semana de las matemáticas, en la que yo coordino, semana de ciencias, y semana de la literatura. Por ejemplo, en la semana de las matemáticas, el año pasado tuvimos a las mujeres matemáticas, que fue un tema que tratamos mucho en coordinación tanto con la artista Muse como el resto de los tutores, porque lo veíamos de suma importancia, tanto por tema de integración, tema de igualdad, y tema de hacer notar a las mujeres en esos campos que parece que están olvidadas, pero que son importantes y han sido fundamentales a lo largo de la historia. Entonces, es verdad que en ese sentido, con los proyectos que tenemos en el cole, Muse ha entroncado muy, muy, muy bien. Y comentaros también, le había comentado ante un compañero de Ceuta, creo que era, era el tema de, pero creo que lo has aclarado tú ya muy bien, el tema de, bueno, que nos gustaría a lo mejor que hubiera más artistas. Es cierto. Pero es verdad que nosotros, desde el punto de vista, o nuestra experiencia con Maribel, por ejemplo, en este caso, es fundamental. Y sobre todo, los años que lleva en el centro y cómo se implica dentro de él. Y en principio, pues, eso es todo. Decir que estamos muy, muy contentos con el proyecto y que cada año, pues, nos gustaría ver, bueno, pues, nuevas aportaciones y de todas las ideas interesantes que se vayan recabando, pues, nosotros las vamos a empezar con los brazos abiertos. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. La verdad es que es un centro que desde el principio ha trabajado mucho, intensamente y apasionadamente que hay que hacer las cosas así. porque digo que cuando estabas hablando de que teníais alumnado con ganas y otras cosas, yo recuerdo cuando empezamos en el centro lo que me contaban del centro y eso se ha hecho también gracias a los equipos que estáis en el centro, ¿no? Al equipo directivo y a todos los tutores. Entonces, pues, ahí hay que colaboramos, ¿no? Que os acompañamos. Sí, sí, sí. Lo agradecemos, lo agradecemos. En todo esto. Bien, pues, yo ahora con mi listado tengo ahí a Laura, que Laura es la coordinadora del programa MUSE en Ceuta. Que creo que está ahí. Sí, sí, estoy aquí, Anabel. Muy bien, lo digo porque, bueno, te demos la palabra también para que nos comentes, aunque no, bueno, tú también eres docente, claro. Digo que... Sí, bueno, yo soy, a ver, soy realmente muy nueva en esto, aparte de porque estoy en la unidad de programa este año primera vez, porque, bueno, yo no conocía tan de cerca el MUSE. Y la verdad que el encuentro al que asistí este año, pues, fue muy satisfactorio porque en Miraflores aprendí muchísimo de lo que es el MUSE y me di cuenta de que yo, trabajando desde el plan lector con mis alumnos de secundaria, hacía MUSE sin saberlo. Y nada, veo lo que hacen mis compañeros de Ceuta, lo que ahora se está comentando, que lo comentan compañeros de Melilla y demás. Y es que es un trabajo que la verdad que es de valorar, ¿no? Y que los niños, a lo mejor en gran parte no vemos que se consigue el objetivo que esperamos, pero ya solamente con conseguir que uno o dos se lleven el MUSE con ellos, ¿no? Pues ya estamos haciendo un buen trabajo. Muy bien. Yo creo que la clave está, como dices, en añadirle a ese saquito que llevan los niños o a veces esa mochila en el que hay demasiadas piedras, alguna otra cosa que les ayude en esas realidades que tiene que sea más amable, ¿no? Así es que, bueno, yo creo que ese es el... Exactamente. Además, en nuestras ciudades que son multiculturales, que, bueno, pues el MUSE se presta mucho a mejorar la educación y, bueno, y ayudar a estos niños porque no todos viven con las mismas facilidades, ¿no? Económicas, sociales y demás. Muy bien. Pues continuamos, si os parece. Tengo ahora a Leticia, que creo que también es de San Antonio. Hola, buenas tardes. la compañera, gracias. Estoy en el Centro de Educación Especial de Ceuta y estamos encantadísimas con Macarena, con lo que nos aporta ella todos los jueves con nuestros niños, el cambio de rutina de la mañana y del día a día y estamos muy bien. Lo único, claro, que, como hemos comentado antes, la única pega sería que, debido al protocolo tan exigente que tenemos en nuestro cole, las sesiones son online, no son presenciales. Entonces, muchas veces mis niños, mi clase, se pierden un poquillo a la hora de estar haciendo el baile y demás, pero bueno, estupendo. Enseguida los reconducimos y estamos ahí trabajando con Macarena en todo momento y estamos muy contentos de eso. No tenemos ninguna pega. A ver si la cosa va mejor y ya las sesiones serían presenciales. Muy bien. Leticia, pues muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que es el reto. También hemos estado viendo con los equipos directivos y con la reunión de los artistas, la posibilidad ya de empezar a hacer los días de puertas abiertas, el encuentro muse. Yo creo que son espacios en que los niños de los centros específicos también suban el escenario en igualdad con otros niños y eso también les permite empoderarse. Entonces, bueno, ahí en ese sentido en Ceuta ya hemos reservado el teatro del Rebellín creo que para los días 16 y 17 de mayo. Vamos a ver si nos acompaña esto de echar al virus si se puede hacer y bueno, yo creo que eso también para los niños es importante. Bien, pues continuamos con Lorena Martín. La tengo por ahí. Buenas. ¿Qué tal Lorena? Muy bien. Pues yo soy también del pintor Eduardo Morillas de Melilla. Soy tutora de segundo y un poco en línea general en lo que ha comentado mi compañera Jessica que hemos tenido muy poquitas sesiones y a los niños han quedado siguen preguntando por María. Nosotros hemos dado teatro con ella y es cierto que creo que el primer año de Muse en el cole yo llevo dos años solo en este colegio he trabajado con Muse antes pero con otros artistas no con María y hemos estado de menos eso que cuando ellos ya se estaban soltando estaban empezando un poco digamos a interpretar es más algunos le han pedido hasta marionetas a los reyes y están trayéndola esperando que María vuelva y creemos que ya no tenemos ninguna sesión con ella. Bueno todo lo del COVID no ha sido malo digo que en el caso de vuestro centro ha sido bueno porque el programa Muse va a unos determinados centros también por por el tema presupuestario el año pasado por el tema de que las sesiones eran presenciales y eso permitía también el poder optimizar los recursos planteamos también algunos centros que entraran con el tema también de las aulas de conciliación de las aulas matinales y eso ha permitido que vuestro centro entró y una vez que entró con todo este tema ahora ya se ha convertido en un centro Muse es decir es cierto sí el año pasado solo recibieron los niños los maestros y tuvimos una sesión de Muse fue relajante así yo es que no pude asistir y este curso sí que la tenemos ya en primer y segundo es decir que a veces es decir el COVID es malo claro pero en vuestro caso es lo que ha permitido que entréis en el programa Muse ahora ya entramos en el año 22 y tenemos que conseguir un presupuesto específico para vuestro centro pero quiero decir que a veces cuando hay unas oportunidades que también se va abriendo en otro y esto ha servido como de proyecto piloto también para ver si realmente creíais o apostabais con el proyecto en vuestro centro así es que este año yo creo que tendréis más apoyo y más sesiones de forma normalizada igual que otros igual que otros centros y luego también el hecho de tener por ejemplo en el teatro es como lo podéis también vincular con todo el tema de lo que es el plan lector pero no solamente esto sino con todo lo que son los aprendizajes de lengua es decir que toda esta parte pues ver cómo lo optimizáis y ver cómo lo podéis trabajar a nivel de lo que son las programaciones que hagáis si se trata de utilizar todos los recursos pues nada Lorena encantada de ponerte cara y espero prontito así que podamos irnos y nos conociendo pues seguimos y estaría María León María es por ahí ¿verdad? Hola buenas ¿qué tal María? Pues nada aquí pues nada yo estoy en el Instituto Rusadir de Melilla es el único instituto de Melilla que tiene el Muse ya he visto que en Ceuta sí que hay varios institutos hay cinco sí pues aquí en Melilla a ver si si se anima la gente un poquito pues nada yo llevo ya bastantes años en este centro ¿no? es un centro que está en el Estrarradio de Melilla el alumnado que tenemos viene de centros de difícil desempeño es decir el instituto no es de difícil desempeño porque no se le puede poner nombre pero que el alumnado pues viene de las familias con dificultades son niños problemáticos pero el centro cada vez va mejor porque ya lleva yo llevo en el instituto creo que 17 años o por ahí o y desde hace más de 10 años yo llevo un taller que es Arta Rusaril donde mezclo distintas disciplinas artísticas desde el museo yo lo he hecho siempre ¿no? y me comentó una compañera mía que estaba en la dirección provincial y dice María pues este proyecto va mucho con tu forma de trabajo y tal y yo fui fui a una reunión y la verdad que me gusta la forma de trabajar porque tiene que ver con lo que yo hago y así empezó el centro ¿no? con yo personalmente desde mi asignatura soy profesora de dibujo y artes plásticas trabajo mucho la la performance trabajo mezco escultura con danza música intento trabajar con los chavales un poco todo y entonces el proyecto Museo pues me gusta y lo que hago yo propuse si desde si con mi proyecto ellos se podían adaptar un poco a lo que yo hacía y funciona muy bien este año hemos hecho una persona muy chula que tiene que ver con la igualdad y la coeducación porque desde hace no sé cuántos años seis años o siete llevo el proyecto de igualdad y entonces intento plasmarlo todo desde trabajarlo todo desde el taller Artur Rosari y yo como mi experiencia personal de profesora en el centro estoy encantada este año nos hemos colgadillo con con el tema audiovisual con Carlos que creo que ya no va que se nos ha venido a Madrid si está ahora trabajando en dos coles en Madrid ya por eso bueno después ya veremos que 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 artista lo sustituye pues nada con Noe con danza genial también porque es un trabajo desde un proyecto así de arte un poco global ¿no? desde distintas disciplinas pues nos nos compenetramos ¿no? uno dice una cosa tú hace otra es un trabajo un grupo y los chavales se lo pasan bomba y aprenden muchísimo y luego el centro también está metido en el proyecto europeo que se ha comentado antes y algo que un compañero al principio ha comentado sobre el profesorado Muse a nosotros nos pasó una cosa hablo yo como experiencia lo que he visto un poco en el centro que nos metimos demasiado de lleno ¿no? y se metieron de muchísimos profesores muchos artistas y lo que es el horario desde mi punto de vista yo creo que fue un poco un disloque ¿no? porque todos unos venían de un colegio otros iban corriendo a otro quizá ese primer año no teníamos que haber metido tantos artistas de golpe y entonces muchos profesores yo creo que se echaron un poquito atrás y y de hecho este año hay menos profesores que han querido lo hemos planteado que qué profesor profesora quería trabajar en su asignatura o en la tutoría y ha habido menos pero yo creo que ha sido un poco por eso porque se quiso meter tanto que fue un poco un disloque estoy totalmente de acuerdo María con tu análisis teníamos tantas ganas de empezar en un instituto en Melilla porque en Ceuta ya había cuatro y entraba uno nuevo que cuando el centro dijo sí, sí, sí y tantos grupos hicimos algo que no es lo que normalmente hacemos es que se empiezan en poquitos grupos y poquito a poco claro y se favoreció al centro y yo creo que al final hubo un empacho porque no se dio tiempo a digerir no se coordinó no se trabajó por proyectos y cada uno iba un poco a su aire y yo creo que bueno pues fruto de eso es la reflexión y este año que el planteamiento que se ha hecho es mucho más lógico esto tiene que ser algo que surja desde lo que es el proyecto del centro desde lo que es la persona que quiera tutorizar coordinar y cómo se puede hacer y que tiene que estar encajado en el centro porque si no lo que se hacen son cosas por hacer entonces de acuerdo con tu este año nos hemos quedado cortos pero bueno y para el año que viene ahora yo creo que el reto es pues continuar con no es estar contentos buscar otra alternativa y entonces bueno a partir de ahí ir encrechendo pero sobreposos reales porque si no al final estamos construyendo en las nubes y esto no es algo que dices voy a hacer no se tiene que basar siempre en el trabajo que se está hecho y aparte aprovecho para decir que haces un excelente trabajo todo lo que nos llega del IE Rosadir de lo que coordináis ahí en vuestro grupo y que yo creo que en el curso del año a ver si tenemos un encuentro para tener de forma virtual un encuentro entre todos los centros que estáis en el programa Museo de secundaria porque hay en primaria es más fácil vincularlo a la acción tutorial y el tutor en secundaria cada centro lo organiza de una manera yo creo que puede ser enriquecedor así es que lo vamos a poner me lo apunto aquí como tarea para tener un encuentro pues no sé si después de Semana Santa que vengamos con los ánimos así como más relajaditos antes de que empiece el último trimestre muy bien María muchas gracias pues continuamos con Marta Ortiz está por ahí Marta sí aquí estoy buenas tardes hola Marta hola Marta la cámara vale buenas ¿se me ove? sí, sí yo te veo perfectamente ahora me dio la cámara pillada bueno pues yo soy Marta trabajo en el colegio Mare Nostrum de Ceuta el colegio se encuentra no está en el centro de la ciudad pero está ni en nuestra radio ni en el centro está ahí en Remedia el alumnado que tiene un alumnado bueno con familia muy participativa todo lo que le pida todo lo que le proyecte vamos lo participan en todo entonces en ese sentido pues tenemos un trabajo fácil en cuanto al Muse pues nuestro centro lleva varios años participando en el proyecto en diferentes disciplinas empezó con teatro y este año bueno llevamos dos años con danza con Lola con la artista Lola el año pasado yo soy especialista en educación física entonces en la hora de Muse como tenemos cuatro sesiones de educación física pues una la dedicamos al baile que como una especie también dentro del contenido de la educación física pues así también nos venía muy bien entonces el año pasado tuve la suerte de colaborar con Lola en curso grande en quinto y en sexto y son niños pues que siempre tienen más estereotipos que les cuesta más trabajo expresar sus sentimientos bailar delante de sus compañeros porque ellos en su cuarto no sé si se ponen ni bailan pero cuando los ponían delante en un círculo y el niño en el centro decían no baila entonces me gustó mucho cómo Lola llevaba a las clases porque al final los niños se desinhibían un montón empezaban a bailar que tú decías de un día para otro ya les daba la importancia de que no importa cómo te hagan no importa si te da bien si te da mal lo importante es que le eches ganas y actitud y ya está y si mueves un dedo pues que lo muevas con ganas y con actitud que es lo importante entonces los niños ese concepto lo fueron llevando muy bien y genial y este año me ha tocado con los pequeños con primero y segundo entonces decían a ver porque es un niño más difícil memorizar unos pasos unos bailes y igualmente genial además si no sabían porque Lola trabaja mucho en la forma que los niños se agrupan en grupos se distribuyen en grupos y ellos se crean su baile ella le da una pauta y a raíz de esas pautas ellos se crean sus bailes entonces claro a muchos niños yo no sé yo no sé no yo no sé no piensa una parte de tu cuerpo muévela entonces niños pues mueven entonces ahí sacan entre todos sacaban un baile y la sensación que me daba a mí en las clases era que como todos son importantes todo lo que haga cada niño vale para para el grupo no importa que lo hagas mal que lo hagas bien sino el final es eso la conexión del grupo el baile final que no importa como sea si está bien si está mal lo importante es hacerlo si te equivocas salir adelante también hemos trabajado porque yo hablé con ella que la expresión corporal pues un poquito a través del baile que a lo mejor los niños con la música se trabajan un poquito mejor y sesiones de expresión corporal y además también hemos estado trabajando nosotros hemos tenido nueve sesiones con Lola como llevamos a parte un proyecto de superhéroes en el cole también hemos estado trabajando por ahí un poquito con con los superhéroes y nada es una experiencia que a mí me ha encantado es más yo cosas de clase de Lola las he emitido en mis clases personales porque me han gustado me han servido también como recurso para mí para mi experiencia para mi trabajo y como los niños la han aceptado también pues genial todo lo bueno que se pueda pues se coge y nada es decir que deseando que vuelva otra vez a clase además las dos hemos conectado muy bien yo me ponía con ellas a hacer todo con los niños entonces genial yo no puedo hablar más vamos estupendo muy bien Marta pues muchísimas gracias ha dicho una cosa que es muy importante y es que dice que las claves ha sido que has hablado mucho con Lola bueno eso invitaría también al resto de los compañeros a veces por no molestar uno no no habla con el artista y ellos también agradecen bueno a veces es que es muy difícil sacar espacios formales de coordinación pero siempre en un recreo en un cafetito tal se puede hablar antes o después de empezar justo la sesión y de ahí el artista también se le nutre de recursos para luego aceptar más en lo que queréis que se trabaje muy bien pues continuamos y tenemos otra vez a Ramón yo creo que teníamos tres Ramones y espero no no está repitiendo alguno hay otro Ramón que veo ahí que es a ver ¿del real? no no ¿yo? ¿Hola? ¿sí? ¿Hola Ramón? ¿se me escucha? sí ¿se me escucha? sí, sí te escuchamos ¿ahora? vale sí bueno yo soy Ramón soy Ramón y soy profesor de maestro de educación física compañero de Marta del cole del cole del mare nostrum vale yo recalco todo lo que ha dicho es que antes se me ha cortado la conexión sí yo recalco todo lo que ha dicho Marta vale la zona del centro que está en mitad de ni en el centro ni en esta radio y el alumnado con Lola a la hora de trabajar se le han pasado viva vale con Lola han trabajado música danza danza urbana y desde el área de educación física con cuatro sesiones que tenemos el colegio ha decidido que una de las sesiones fuese la de educación física para trabajar con el programa música yo ya había trabajado anteriormente con ellos con teatro vale en este cole y en otros coles y yo te digo la experiencia es enriquecedora tanto a nivel personal de profesor como para los niños los niños muchas veces tienen ese miedo a salir a equivocarse con Lola todo se hace muy fácil vale yo tengo también esa forma de trabajar de que no me importa que cuando estén en el patio con cualquier ejercicio de actividad que estén haciendo que se equivoquen se aprende practicando y equivocándose vale entonces yo siempre recomiendo el programa Museo no solamente con con danza como he tenido sino con otras con otra disciplina artística con teatro con música con pintura siempre que se pueda que los niños se expresen y la creatividad florezca para los niños es magnífico vale muy bien pues vamos muchísimas muchísimas gracias pasamos ahora a Rocío que también es del centro específico hola buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás? encantado de estar con vosotras y vosotras todos todos y todas bueno yo soy de trabajo en el centro de educación especial San Antonio como mis compañeras que han intervenido anteriormente gracias y Leticia es un centro que atiende a alumnos con diversidad y discapacidades y llevamos trabajando con el programa Museo durante bueno yo ya llevo allí casi 20 años y muchísimo tiempo ¿no? y siempre ha sido muy gratificante la verdad yo particularmente he podido compartir mi experiencia Museo con Olga en la disciplina de teatro y he aprendido de ella muchísimo los niños han disfrutado muchísimo pero yo igual que los niños o más he aprendido de ella muchísimo la forma tan bonita que tiene de trabajar de hacer partícipes a todos los alumnos incluso a los niños más tímidos o más limitados ¿no? ya sea por sus limitaciones físicas cognitivas etcétera y bueno este año estamos trabajando con Macarena la danza y es también una maravilla la verdad la forma en la que ya se adapta a los alumnos el interés que muestra por la participación de todos ellos la verdad es que a pesar de que este año las clases son virtuales de manera virtual tengo que decir que los niños siguen siguen estando bastante motivados y evidentemente no es lo mismo no es lo mismo pero es una actividad que siempre es muy deseada para el alumnado y bueno con el MUSE aprenden se divierten interactúan entre ellos y bueno yo creo que todo lo que aporta el MUSE es muy positivo y como ha dicho el compañero yo creo que estas disciplinas que se trabajan con el MUSE son muy importantes para el desarrollo de diferentes aspectos de la personalidad de los niños y de las niñas porque despiertan la creatividad y les ofrecen experiencias que son novedosas y a mí me parece que eso es súper súper importante no todo el tema estrictamente curricular que todas estas cositas son súper súper importantes para ellos Muy bien Rocío pues muchísimas muchas gracias yo creo que todos tenemos ahí como muy pendiente a Olga y hemos aprendido mucho de ella y ella en algún momento pues volverá otra vez a musear aquí lo que se trata es de irnos irnos retroalimentando unos de otros Bueno me disculpáis que la cámara la tengo chunga chunga no te preocupes que esta esta está siendo en otras hemos estado todos conectados a la vez y en esta está siendo distinta también porque yo creo que al estar en casa uno también quita la cámara también por ese espacio de privacidad que es lógico Estamos limitados Claro damos la palabra ahora a Sergio que creo que está por ahí Buenas ¿me escucha? Sí, sí Sergio Buenas soy Sergio soy profe interino en el Lope de Vega en el centro de Ceuta y recibimos y recibimos el taller de danza con Ana y Rosa los martes y nada y sin querer sonar redundante abarca nos ayuda a los profesores de educación física del centro a abarcar más contenido con el bloque de contenido de expresión corporal y aporta variabilidad a la práctica y eso y no en cuanto a aspectos negativos no resaltaría nada es más lo considero algo necesario en el centro y poco más Muy bien Sergio lo malo que tienes en el último es que ya está prácticamente todo dicho Ya por eso por eso digo que para repetirme Ahí está que es bueno ser breve Si habéis visto el programa MUSE gira mucho en torno también al trabajo de los profesores de educación física de los especialistas de música era una línea también que planteaba de judí pero se puede vincular también a lo que es la acción tutorial se puede vincular a cualquier área a cualquier departamento lo que se trata es que cada centro pues pueda ver cómo lo van encajando y ajustando dentro de su PGA y su programación ¿no? Para el año para el próximo curso bueno pues vamos a tener ahí como nuevos nuevos rotos que tendremos que ir abordando ¿nos falta Carmen Hidalgo? Sí ¿Ha saltado Carmen? Perdona No te preocupes Nada, nada disculpa de verdad No pasa nada que yo soy Carmen Hidalgo estoy en el Vicente Alessandre en Ceuta en un colegio de primaria es muy pequeño es de una sola línea pero llevamos trabajando con el con el MUSE muchísimos años hemos tenido muchísimas disciplinas y este año tenemos danza con Rosa y con Ana Rosa Rosa Funo y Ana Lara y después tenemos con Violeta tenemos Plástica estamos encantados con todos lo malo que tenemos este trimestre por ejemplo yo tengo un tercero y claro en el primer trimestre se le ha dedicado a primero, segundo, tercero y cuarto y ahora en el segundo trimestre pues no vamos a poder disfrutar bueno una de las cosas que no es por culpa del MUSE sino por todo lo que conlleva la pandemia es que las clases de danza no se pueden dar en el aula que teníamos antes de música sino que las damos al aire libre entonces claro estamos dando clases y escuchando los bailes las músicas entonces pues nada a veces aprovechamos si están trabajando para que tengan música ya no tengo yo que ponerla en el ordenador y cuando tenemos que eleva un poquito más la voz pues nos aguantamos y ya está porque para eso lo hemos disfrutado en el primer trimestre nosotros yo quería decir que me parece muy importante sobre todo en primaria que tienes que trabajar con los niños de manera integral eso implica no solamente como decimos el currículum sino también pues las artes y la danza por ejemplo yo no he tenido la suerte de poder estar porque lo tenía Coco que es la profesora de educación física pero lo que hacíamos es que ella me grababa grababa a Rosa que era quien impartía las clases en mi aula entonces ella la grababa yo me lo veía y por las mañanas la forma de empezar las clases o sea todo el día era precisamente con la la música de de danza que tenía entonces entonces hacíamos yo me veía lo que era toda la danza que hacía Rosa y entonces iba aplicando me ha servido para matemáticas izquierda derecha ahora giro hacia acá para un montón de cosas y después para naturaleza también porque el cuerpo humano también se ve en tercero y demás entonces me viene me ha venido muy bien muy bien y con Violeta pues quiero decir es que son todas las tres tenemos son profesionales de años y años entonces nada más que hace falta que nos miremos porque encima nos conocemos y nada más que nos miramos pues ya sabemos por dónde queremos ir y eso es muy importante el tener esa el hablar para incluso si hay algún problemilla entre alumnos pues se le comenta a las artistas y de alguna manera pues ya hacen que que la cosa fluya mejor aparte de lo que trabajamos también y después también se ve a los niños trabajando de otra manera distinta a como lo hacen en clase y ya está yo todo lo veo positivo y en el centro ah bueno sí este año por culpa también de la pandemia no hemos podido nosotros somos comunidad de aprendizaje y entonces las familias tienen saben cómo trabajan los niños y demás pero porque les mandamos a través de la o del blog o del class dojo les enviamos los vídeos de lo que han trabajado los niños y demás pero lo que son las familias pues este año no han podido todavía hacer ninguna pero por el protocolo que llevamos ninguna sesión muse pero ellas están encantadas o sea nada más que lo decimos siempre hay familias que se apuntan porque todo el centro estamos muy somos muy pro muse muchas gracias Carmen gracias que te había me ha olvidado con la pandemia hemos perdido una parte importante del trabajo que era con las familias bueno pues habrá que irlo retomando en esta línea en Ceuta hemos también planteado el que poder hacer talleres con las familias pero fuera del centro estamos negociando que mañana tenemos la reunión con la consejera de servicios sociales para que nos queda en algún horario lo que es los espacios de lo que era antes ahí en el espacio de Bankia que tenía donde hemos hecho a veces días y encuentros muse y eso nos permitiría el poder trabajar con con las familias pero bueno fuera de los centros para ajustarnos a los protocolos creo que se ha incorporado veo ahora que está activa Guita si es que vale pues es que nada estamos todos de incidencia en incidencia adelante te damos la palabra la experiencia de las actividades que no se muy bien esta tarde estaba valorando cada uno su experiencia como docente como tutor en el aula pues eso propuestas se mejora y estamos encantadísimos con nuestra artista Lola y ella la verdad que trabaja la danza moderna y los niños en el año pasado que estábamos en el lo dividimos en dos grupos funcionó genial y este año hemos hecho todas las actividades en el patio de arriba de arriba como ya eran bastantes bastantes niños pues para evitar pues todo tipo de contagio y que se mantendiese la distancia la distancia de seguridad se ha realizado en el patio de en el patio Lola Lola ha puesto como etiquetas para poner a los niños y la verdad los niños van con muchas ganas a trabajar con Lola luego Lola es una persona muy dinámica y siempre está con actividades muy creativas y ahora pues este año que no sé si al final se va a realizar día museo o no entonces es verdad que ella dentro del centro pues ha hecho que cada curso pues tenga su su pequeña actividad que ellos puedan mostrar para ellos mismos ella ha grabado ha grabado esa sesión y luego lo montará en un en un vídeo la verdad que muy bien no es verdad luego también comentarte que siempre han estado los tutores en el aula con Lola perdón antes de la pandemia pero ahora desde la pandemia hemos tenido con el tema de horario hemos tenido que hacerlo desde educación física y desde música desde el área de educación física y música pero nuestra propuesta de mejora desde nuestro centro es volver el curso que viene hacerlo como lo teníamos siempre que es desde implicar a los tutores para que los tutores como siempre lleven el seguimiento y sean conscientes de lo que se trabaja en el programa es verdad es verdad que no que ha sido una desde la pandemia que lo hemos tenido que establecer desde el área de educación física y desde el área de música pero sí que ah bueno comentarte que este año bueno desde el año pasado ya se estaba haciendo en cinco años que es la única tutora implicada en el programa Muse con los niños de cinco años que está encantadísima la tutora de cinco años que las de tres y cuatro ya me están diciendo guita por favor a ver si puedes conseguir Muse para para vamos para los niños de tres y cuatro pero bueno como saben que ya lo tienen en cinco pues tienen esa bueno pues esa alternativa y esa que pueden disfrutarlo y y ya está Anabel yo la propuesta que tenemos nosotros de mejora es volver a lo que teníamos antes de la pandemia que es implicada como siempre a los tutores dentro de las sesiones Muse vale porque ahora si los tutores son porque cuando hemos realizado los talleres de han participado lo del taller de padres y de docentes porque nosotros unimos el taller de docentes con las familias lo integramos así hacemos como una convivencia entre los docentes y las familias y siempre hacemos las sesiones así pero sí que es verdad que los tutores llevan dos cursos sin poder estar con sus niños en las actividades en la sesión Muse y ya están muy bien Gita pues muchísimas gracias la verdad que lo estamos diciendo de la importancia de que este tutor es clave porque muchas veces pues esto bueno pues nos va nos va dando coherencia al trabajo y al final quien conoce a sus niños son los tutores en el caso de los tutores de primario y puede valorar los cambios o el trabajo para hacerlo ¿no? Se han incorporado creo que también Sonia desde Ceuta y Paco Pues Anabel perdóname que me haya conectado tarde pero ya ha sido un problema personal ¿vale? No te preocupes yo creo que no hay que pedir perdón que sabemos cómo estamos todos y es de agradecer que podáis dar esta oportunidad como al final todo va a quedar grabado pues eso también se va a compartir ¿no? Vale pues muchísimas gracias Gracias Hola Sí Adelante Sonia Hola Anabel perdona que me había caído le estaba diciendo a mis compañeras que no sabía si me podía porque me había desaparecido el enlace incluso Buenas tardes y gracias por invitarme a verdad bueno a mí por mi parte que han hablado otras compañeras ya de San Antonio y bueno primero daros las gracias por el por la labor que estáis haciendo porque yo es el primer año que participo porque nosotros mi grupo en concreto es un programa formativo de actividades domésticas que se ha iniciado este año en el en el colegio yo vengo de la rama de formación profesional entonces claro para mí era totalmente nuevo e incluso nos llevamos a plantear que que a lo mejor podía ser una una opción que que no la iban a aprovechar los niños porque ya son bueno por llamar por decir niños porque ya son mayores tenemos 18 19 20 entonces ya es una edad que no que a lo mejor eso no les podía interesar pero todo lo contrario he escuchado a otros compañeros que decían que deseaban que llegasen los jueves pues nosotros estamos trabajando con Macarena y es bueno es impresionante como conecta con con los chicos lo que los motiva están deseando participar en todo lo que les diga tenemos a veces problemas técnicos y ella con mucha paciencia está pendiente de nosotros o sea que yo todo lo que puedo decir es muy bueno y que ojalá tenga la oportunidad de seguir con este programa y sobre todo con Macarena porque es fantástica no conozco al resto de profesionales pero a mí me ha encantado la verdad y he cambiado el chip de la utilidad porque la verdad es que es un cambio en la rutina diaria y lo tienes muy muy bien muy bien muchas gracias Sonia yo para las compañeras que estáis de San Antonio os invitaría a que entrarais en la página web de un nuevo proyecto de la fundación que es un proyecto que si entráis y tecleáis Erasmus Plus Emocionarte acabamos de montar la página web que va a trabajar todo el tema del desarrollo de competencias y trabajo y capacitación para alumnado de centros específicos a través de la danza y a través de otras disciplinas entonces bueno pues a lo mejor ahí también podemos liar alguna cosita más adelante vale veo también ahí a Paco de Lope de Vega si quiere comentar alguna cosita antes de ya ir terminando la sesión pues yo creo que le hemos echado en algún momento porque veo que no tiene acceso entonces bueno no sé si hay alguien más que quiera comentar alguna cosa o aportar algo bueno estamos ya casi en el límite Juan Carlos Pérez el coordinador del ministerio ha escrito en el chat un mensaje disculpándose y felicitando por el por el encuentro pero bueno pues tiene otro tema pendiente mañana se volverán a conectar del ministerio en Madrid con con este encuentro virtual y mañana por primera vez vamos a tener el foro de niños y niñas estamos muy ilusionados para ver también qué es lo que ellos nos transmiten del del programa y bueno pues cuáles son sus sus valoraciones así es que os iremos contando bueno todo esto que estamos grabando lo vamos a subir al canal de youtube de la fundación nos mandaremos los los enlaces y a partir de aquí cualquier información que queráis bueno pues no lo podéis decir comunicar y estaremos en contacto y os vamos a mandar el enlace del compañero este que es director de un cole que hacía una bueno una propuesta sobre cómo tenía que ser el nuevo currículum una propuesta muy artística que bueno pues puede ser una cosa yo creo que muy bueno emocionante y sobre todo por terminar agradeceros el compromiso la profesionalidad y la coherencia y el trabajo que hacéis porque eso es lo que nos dicen nuestros artistas todo lo que aprenden de todos y cada uno de vosotros y vosotras y de que realmente estéis haciendo un trabajo excepcional no solamente como docentes y educadores sino también a todos los niveles con esa situación de pandemia pues muchísimas gracias y seguimos en contacto hasta muy pronto muchísimas gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.